Hola, buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal un día más bueno. Os voy a enseñar que me acaba de llegar la Disfrutabox y digo que enseñarla antes de que venga el 2P, que es que están a punto de llevar, porque si no después empiezan a cogerlo todo y no me dejan enseñarlo. Así que vamos a ello. Bueno, ya sabéis que la Disfrutabox es una cajita que la podéis coger tanto mensual como semestral, como trimestral y cuantos meses cojáis más barata esa cajita. En este caso, esta cajita está valorada en 50,96 y va a costar muchísimo menos. Aparte, si os metéis en el enlace de que yo os dejo abajo con mi descuento, os va a costar la primera súper bien de precio. Y vamos a ello, que ya me está gustando mucho lo que estoy viendo. Bueno, empezamos. Y viene todo muy envuelto y separado. Ya sabéis que esta cajita trae tanto cosas de alimentación como cosas de belleza, como cosas para el hogar, que es la diferencia entre otras cajitas mensuales que hay en el mercado. Que esta, por ejemplo, pues me gusta porque ya hay cosas nuevas de alimentación, pero también te vienen cosas para ti. Entonces, bueno, para el hogar, muy bien. Ah, me encanta. Mira, además, he ido súper ahora mismo y los niños querían... Y se me ha olvidado. Así que, muchas gracias. Estos son orgánicos. Estos son la versión bio de nuestras tortitas chip, hechos con maíz ecológico de origen 100% europeo. Sale uno con 80 el paquetito. Y lo voy a poner ahora en la mesa porque les apetecía a ellos un poquito de eso. Esto, cacao. A ver... Esto es... Proteína vegana de cacao. Bueno, pues vienen dos bolsitas. Ahora la otra está... Ah, mira, está aquí la otra. Vienen dos bolsitas de... Vale, 2,50 euros cada bolsita. Mirad. Para los deportistas, pues cacao proteico. Vegano proteico. Esto no lo había visto nunca. Es una novedad. Proteína vegana, tu dosis perfecta de proteínas. De guisanta aislado y cacao. Bueno, pues vienen dos sobrecitos y uno de ellos... Bueno, son los dos de cacao. Cacao proteico. Así que muy bien también porque esto también lo utilizamos en casa. Tanto para los pequeños como para los mayores. Novedades. San Miguel Eco. Mirad. San Miguel Cerveza Ecológica. La primera cerveza ecológica de España. Novedad, novedad. La primera cerveza ecológica de España para los que les gusta la cerveza, pero les guste. Cuidarse con las cosas ecológicas y demás. Y cerveza San Miguel. Así que bueno. Y estas salen en el mercado, ¿se entiende cada uno? Pues por dos. 1,22. Venimos. A ver. Vamos a seguir por aquí. Sirope de agave. De azucarera. Esta es de la versión ecológica. De sirope de agave. Y este sale 2,99. Eso también. Eso sí que lo he probado yo en casa. Así que lo utilizamos muy bien. Lo pongo aquí. Vale. Luego. Perejil bio. Perejil ecológico seco. También. Eso no lo había visto tampoco yo. De dulcros. Muy bien. Mermelada. Que esta mermelada es la que estamos utilizando en casa ahora y últimamente. Esta es de fresa, pura eco. Es también ecológica. Y vale 2,83 el paquetito. Así que muy bien. También la de fresa que la hemos probado. Las dos que hemos probado son... Que han medido son los morocotones. Elaborado únicamente con ingredientes de cacao. De lean. El cacao 82%. De 100% tiene de pulpa de lo de dentro. Elaborado únicamente con ingredientes de cacao. Esto también es novedad. No lo había visto. Tal cual así no lo he visto. He visto otras versiones pero esta no. Así que lo probaremos también. Este sale... 3,69. Este en el mercado sale 3,69. Esta versión. Una chocolatina de barrita cruchia, vera y miel. Esta viene de regalo. No pone el precio. Algunas veces tienen cositas de regalo. Y no viene el precio. Luego. Jugosos de mágico. Este. Es para preparar una receta de pollo. Es decir, vienen todos los ingredientes y todo. En la bolsita para meterlas al horno. Vienen todas las cositas. Simplemente para meterle la carne, pollo o otra carne. La metes al horno. Y listo. En unos minutillos. Bueno, en 60 minutos. Pon aquí que en 60 minutos si metemos pollo. En una hora tenemos el jugoso pollo. Este es de hierbas provenzales. Y este es de la barbacoa. Sale cada uno 99 centimos. Por cierto. Esta caja se llama. Esta disfrutabox se llama. Los pilares de la tierra. Es la de edición de abril. Suscriptores. La que habéis recibido en el mes de abril. Los pilares de la tierra. Un año más. Atraemos una nueva edición especial. Cuenta la sostenibilidad. Así que esta es la edición. Y viene aquí también. Palafel de lentejas. Es una receta vegana. Seguimos. Vale. Gel WC ecológico. Que yo lo quiero. A ver cómo huele. Huele a frambuesa. Huele muy bien. Esto es para el WC. Como veis. Lo probaré. Os diré. Qué tal. Elimina la cal y los residuos. Y es ecológico. Esta cajita. Pues como bien pone. Es de cosas sostenibles. Aquí viene el papelito. Elimina con eficacia contra la cal. Incrustación de residuos. Incluso por debajo de las bordes del inodoro. Luego bolsitas. Bolsitas handy bag. Resistentes eco. 95% plástico reciclable. Es decir que son bolsitas también que se pueden tirar. Y bueno. Son buenas para el medio ambiente. Y vamos a abrir ahora la joya de la verdad. A ver qué ha traído. La versión. Este mes que viene. Los productos para. Como habéis visto. Los productos del hogar. Son las bolsitas. El detergente. Y ahora para mí. O para nosotros. A ver qué trae. A ver. Ah bueno. Viene también. Estas bolsitas Zipper. Para envolver. Cositas a conmultiuso. Excelente. 70% de recursos reciclados. ¿Vale? En esta versión de Zipper. De la marca Alval. Ha hecho estas bolsitas. Que son. El 70% de los productos que llevan. Son reciclados ya. Es decir. Que son de otros productos ya usados. Así que muy bien también por Alval. Y. Vamos a ver. Que es lo que nos viene. Que ya lo he estado mirando yo. Y como no. Doctor Botanical. Que me encanta a mí. Esto en este caso. Voy a leerlo aquí. Que es más grande. Porque si no me voy a dejar la vista aquí. En el bote. Mascarilla facial de fresas. Fresa noche. Los ingredientes del extracto de fresas. La manteca de carita. La aloe vera. Y el aceite de rosa de mosqueta. Combinan sus abundantes beneficios para la piel. En un tratamiento nocturno. Que suaviza, nutre y protege. Modo de uso. Aplicar solamente una pequeña cantidad sobre la piel. Limpia o tras el suelo facial. Dejar actuar toda la noche. Y retirar con un limpiador matinar. Se puede usar dos o tres veces por semana. Vale. Unos 15 euros. 14,90. Está en el mercado. Y viene la cajita. Ya veis. Como esto solo. Ya habéis pagado más que de sobra la cajita. Así que bueno. Como veis. Viene un poquito de todo. Ya esto lo probaré. Que esta es que Dr. Botánica. A mí me gustan muchísimo los productos. Así que. Muy bien. Pues nada. Os dejo abajo ya sabéis los enlaces. Y demás. Por si queréis entrar con el descuentillo. Y todo eso. Y seguimos con el vídeo. Voy a enseñar que he ido a comprar. Y que hemos plantado. Todas las cositas que venían de Lidl. Todo esto que veis ahí. Son las cositas de Lidl. Vale. Las plantitas de Lidl. Que las han plantado los niños. Y voy a enseñar. Como se han entretenido. La verdad que. Está muy bien para ellos. Para entretenerlos un poquito. Exacto. Tienes que hacer eso. Ponérselo dentro. Bueno. Usted más o menos a la mitad. Le pones las semillas. Dentro. Y lo tapas con el resto. ¿Y dónde están? Aquí. Ese paquete. Tal cual no. Pero tal cual. Ponlas todas enteras así. Así. Y le pones. La siguiente arena. Hasta arriba. Ahora va a ser más y también. ¿Verdad? Así. Y ahora le tenemos que coger de aquí. La etiqueta. Que está aquí dentro. A ver. Tenemos aquí la etiqueta. Que es para ponerle. ¿Qué es? ¿Veis aquí? Esto de aquí. La etiqueta. Que pone cilantro. Este es el de cilantro. ¿Qué es eso, cariño? ¿Qué es eso, cariño? Maravilla. ¿Una maravilla? ¿Sí? ¿Es una maravilla? Sí. Y a ver qué es. Vamos a ver qué es. Es, 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 es. Esto es. Uy, no lo veo bien. Tomate. Venga, mamá. Mételo ahí. Mete ahí la arena, cariño. Vamos a ver cómo. Lo metemos ahí. Y ya verás. Así. No nos hace falta que lo muevas, cariño. Si se puja solo. Ya verás. Mira, ya verás cómo se pone grande. Mira, 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 mira. Se pone grande. Pero primero absorbe el agua. Y luego tú lo coges con la cucharita. Mirad. ¡Hala! Se ha bebido el agua. Y ahora ya tienes que ponerlo aquí con la cucharita. Toma, aquí. Vamos a plantar. ¿Con la mano? No, con la cuchara, cariño, que te manchas. Aquí, lo metes aquí. En la cajita. Ahí, muy bien. Oye, qué bien lo hace Martí, ¿verdad? Oye, hola, qué bien lo hace. Oh, muy bien. ¿Es divertido plantar? ¿Sí? ¿Te gusta? Oh. Va a ponerle la pastillita. A ver cómo sube. A ver. Cómo absorbe el agua. Parecen. Hola. Mira cómo se bebe el agua la pastilla. Oh. La arena. Oh. La otra más. A ver. Ay, qué toca. A ver. ¿Qué toca ahora? A ver qué es esto. Espinacas. Me estoy llenando de arena. Espinacas ahora. Venga, vamos a poner la pastillita. Bueno, primero vamos a poner lo que ha sobrado del otro, que tenemos aquí todavía un poquito. Lo vamos a poner en este vasito. Luego le echamos la pastillita de arena, ¿vale, cariño? Vamos a llenar primero de este. Este es el eneldo. No, échale más, cariño. Mira, este es el eneldo. Son las plantitas del Martí. ¿A que sí, Martí? Son trabajadas a ti. ¿Sí? ¿Las vas a regar tú? Sí, la que hace. Hasta que crezca. ¿Las vas a regar tú? Y aquí sigue con su entretenimiento. ¿Ya sale arenita? No sé. No se puede plantar así. A ver, le pongo un poco más de agua. A ver. Ay, un poquito más. Muy bien. Venga. Vamos. Venga. Uy, este está duro todavía. Tienes que dejarlo que se moja. Espera. Le pongo un poquito más. Ahí. Le pongo un poquito todo. Muy bien. Así. Así. Así como lo ves. Un poquito más de agua. A ver, un poquito más de agua. Ahí. Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Espérame. Pues sí, ya está. Toma, ahora ya. Tú vas a plantar la berenjera. Va. Te falta la cuchara, ¿que sí? Sí. Toma, le gusta ver la pastillita de arena, cómo crece, ¿verdad? Cómo crece la arena, ¿verdad? ¿Cuántos minutos? Cinco. 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 No, esto queda casi está. Vamos a poner un poquito más de agua. He fijado, como quedan restos. Uy. Como quedan restos del otro, es más decisivo que hemos dejado restillos ahí. Sí. En la otra arena. A jugar a ti, a ver. A mí me gusta jugar a Baby Betty. Mmm, ¿de qué color es a Baby Betty? De azul, ¿eh? ¿En el color juegas a Baby Betty? No lo sé. No puedo jugar así en el culé. ¿Por qué? Porque los niños tienen coches. Tienen algo de jugar. Ah. No sé, no tiene Baby Betty. ¿No tiene Baby Betty? Para jugar, no. Toma, le pones estos y está paro. Hola. ¿Este es tomillo? Tomillo. Sí, un tomillo. ¿No me muevo? Tomillo, ¿verdad? Ajá. Ya. ¿Eso la pongo? Muy bien. Ya está, ahora vamos a ponerlos allí fuera. Lo vamos a regar un poquito con agua, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se rígan, cariño? Muy bien. ¿Pero cómo se rígan? ¿Cuánta agua tienes que echarle? Unas gotitas. Unas gotitas. Pues venga, va. Echa unas gotitas. No sé hacer las gotitas. Las gotitas las tiene así. Unas gotitas, unas gotitas. Unas gotitas. Me refuse. Gracias. No sé.